...y Sociología Política. El doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Superior de la Fuerza Armada del Ministerio de Defensa. Os animo a todos, si queréis, a indagar por esta conferencia. ¿Dónde venimos? Probablemente una de las mejores respuestas la obtendríamos en el Museo Nacional del Prado. Por eso, porque estaríamos, daríamos otra conferencia, nada más que con su currículum. Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a... Secretaría General de Política y Defensa. Resulta especial.